Yadira de Núñez, muy buenas tardes, doctor. Ok, Angélica Vargas, se me fue. Urieta, hola, buenas tardes desde Guerrero. Bienvenida, Angélica. Isabel Ortiz, ¿qué tal? Bienvenida, Isabel, qué gusto. Ella está en Villavicencio, Colombia. María, Omar Urso, desde Ecuador, bienvenida. Omar, Mari Bolaños, hola, Mari, bienvenida. Quivo Martínez, Mario Chávez, Ciudad de México. Mario, ¿qué tal? Bienvenido, amigo. Dice, gracias por enseñarnos desde Colombia. Ok, Mari Bolaños, es un placer, Mari. Yohana Sarair, buenas noches, doctor. Dios te bendiga, gracias igualmente. Jessy Arreola Escobedo, hola, buenas tardes desde Nayarit, México. Guau, qué bonito. Nayarit. Alejandra Vázquez, buenísimas noches, licenciado. Un placer saludarlo. Gracias por su paciencia y difusión de sus conocimientos. Abrazos, bendiciones mil. Alejandra, es un placer, qué gusto que andes aquí con nosotros. Sí, veo gente que viene, que está aquí por primera vez. La verdad, muchas gracias, bienvenidos. Les voy a pedir que anoten el WhatsApp de Fernanda y el WhatsApp de Leo. Es Marc Ávila, hola, buenas tardes desde el Estado de México. Qué gusto. Verónica Juárez, buenas tardes desde Monterrey, Nuevo León, México. Qué gusto, Verónica, bienvenida. La tierra del cabrito. Sí, por favor, anoten el WhatsApp de Fernanda y el WhatsApp de Leo, porque lo vamos a necesitar. De entrada, los que son, es primera vez que nos hacen, por favor, de acompañarnos. Liz Latorre, hola, doctor. Soy Liz Latorre de Perú, su eterna estudiante. Ya falta solo un módulo y acabé todos. Wow, Liz, qué gusto, felicidades, qué gusto, de verdad. Sí, este... Para los que es la primera vez, por favor, ahorita pueden mandarle a Leo un WhatsApp y decirles que les mande su catálogo. Mi amigo Rolando nos saluda desde Guadalajara, nos saluda a todos. Julia Angélica, Loaiza, buenas noches desde Lima, Perú. Julia, bienvenida. Sí, entonces, ahorita pueden... Ahí está el WhatsApp de Leo. Le pueden decir que les mande, por favor, el catálogo de los nutrientes y él se los manda. El catálogo es este. ¿Qué es lo que van a encontrar en él? Bueno, pues todos los nutrientes, cada uno de ellos, todos los nutrientes que el cuerpo requiere. Y entonces, así los van a ir conociendo, van sabiendo de qué se trata y van conociendo el qué y cómo les pueden ayudar los nutrientes, pues en alguna problemática que puedan llegar a tener. Aquí, por ejemplo, está el inositol, que es uno de los nutrientes poco conocidos, pero es una maravilla de nutrientes. Cuando ustedes lo vean, les puedo asegurar que van a querer tomar inositol. Entonces, si le mandan un WhatsApp ahorita a Leo, él se los manda. No tiene ningún costo, ni les crea ningún compromiso con nosotros. No tiene un solo precio el catálogo. No es para que se pongan a vender nutrientes, no los vamos a poner a trabajar. Es un regalo para ustedes, es una guía para que ustedes conozcan de cerca los nutrientes. Que conozcan verdaderamente la vitamina C, que conozcan verdaderamente la vitamina E, y todos los nutrientes y sus bondades. Eso es el propósito del por cual se les está regalando el catálogo. Bien, Leo además, de repente, quiero saber qué tratamiento es para los huesos, por ejemplo. Bueno, Leo también se los va a mandar. Ya los tenemos diseñados y Leo se los va a mandar. Y Fernanda es quien los va a estar inscribiendo hoy al módulo 4 que vamos a entregar el 18 de marzo. Vamos a empezar a las 10 de la mañana y nos vamos a divertir muchísimo. Entonces, pues ahí Fernanda los va a registrar para que queden ahí inscritos y bueno, pues pasen a estar ahí con nosotros el sábado. Y además también va a agendar las consultas. De repente hay padecimientos que no podemos estar hablando aquí, el tipo de nutrientes que requieren. O es muy delicado y hay que tratarlo de manera más especial. O requerimos más información. Entonces, para eso les decimos que pueden agendar una consulta, la cual tampoco tiene costo porque ustedes están aquí. Ustedes desde el momento que están aquí se hacen estudiantes ortomoleculares. Entonces, tienen derecho a eso. Ok. Ahí están las redes sociales a donde nos pueden encontrar. Ahí está nuestro canal de YouTube. Les decía, también estamos transmitiendo hoy a través de YouTube. Y entonces, si se meten ahí y se registran, entonces pueden activar la campanita. Y cada vez que nosotros subamos algún podcast o algún video nuevo, por supuesto, les llega la notificación. Ok. También nos pueden escuchar en Spotify. Para todos aquellos que les gusta ponerme a hablar ahí como loquito mientras están haciendo su quehacer o van manejando. En fin. Ahí estamos también. Ok. Entonces, bueno. Cada uno de nuestros módulos tiene cinco cursos. Y son seis módulos los que componen nuestro diplomado ortomolecular. Y este curso forma parte del módulo cuatro. Entonces, pues, es súper interesante porque tiene que ver con la intimidad de la mujer. Nuestro módulo cuatro se llama Aparatos y Sistemas Sanos. Es una maravilla. De verdad es una maravilla. Cuando uno ve toda la información que hay ahí, dice uno, wow, qué impresionante. Cuántas cosas de repente no conocemos. Cuántas cosas son tan simples y sencillas de manejar. Y a veces no lo sabemos. Entonces, de eso se trata. Ok. Entonces, el primer curso que vamos a ver el sábado se llama Enfermedades y Trastornos del Aparato Digestivo. Ahí sabemos y conocemos por qué el mal aliento, la irritación de la lengua o la mucosa bucal, las náuseas y los vómitos, las secreciones ácidas del estómago, qué tan necesarias son. Y ahí encontramos el por qué realmente no es bueno y no es correcto tomar antiácidos. Y en la cantidad de problemas que acargan los antiácidos, entonces, bueno, ahí lo vemos. Sí, la importancia de la bilis. La gente que no tiene una bilis de calidad o su hígado no produce suficiente bilis porque el hígado está sucio, bueno, pues padece este estreñimiento. Esa es la verdadera razón del por qué el estreñimiento, no el hecho de comer o no comer fibra. La importancia desde la secreción de enzimas o otro producto que se encarga de que exista una buena digestión y las enzimas normalmente las produce el páncreas. La importancia de la movilidad intestinal, el valor de la flora intestinal. La gente no sabe qué es la flora intestinal, cómo funciona, qué hace. Y luego cuando llegan a tener problemas porque no tienen bilis y tienen estreñimiento, toman linaza y la linaza es como un rastrillo que se lleva a la flora intestinal. Entonces, no es nada recomendable eso y no es nada agradable. ¿Ok? No hay alimentos indigestos. ¡Sas! Nos enteramos de eso y decimos, ¡ah, caray! ¿Sí? No, no lo sé. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a comer muchos carbohidratos refinados, harinas refinadas sobre todo, sobre todo, y el gluten tapa las vellosidades intestinales y ahí se crea la problemática. ¿Ok? La distensión abdominal y dolor por gases. ¿Cómo se genera? ¿Por qué se genera? ¿Ok? El estreñimiento, las hemorroides, la diarrea y tenemos un punto de partida. Entonces, ese es el primer capítulo que vamos a ver el sábado 18 de marzo. El curso 2 tiene que ver todo con la sexualidad. Es un tema que luego de repente no todo mundo agarra y es muy simple. Crea muchos problemas. Sin embargo, es muy simple de solucionar. Aquí encontramos que realmente son muy pocas las investigaciones que hay al respecto. La gente realmente no consume tantas calorías y eso le crea problemas. El déficit de complejo B, lo que ocasiona en ese sentido. Otras deficiencias, ahí las vemos. El cansancio se previene. ¿Qué pasa con el insomnio? ¿Por qué la gente a veces no puede dormir? Las cefalias, lo que son los dolores de cabeza y eso es muy común en ese sentido. El bajo metabolismo basal, cómo se genera. La actividad sexual en los ancianos y los problemas sexuales tienen múltiples causas. Ese es el curso 2 que vamos a ver el sábado 18 de marzo. El curso 3 tiene, dice, atención oportuna del sistema óseo. No tenemos ni la menor idea, ni nos alcanzamos a imaginar que los huesos tienen sus recambios. Se regeneran los huesos. La osteoporosis, la osteomalacia, las fracturas óseas, en fin, todo lo que tiene que ver con los huesos. Es fascinante conocerlos. De entrada, nomás les voy a dar un dato. Los huesos largos, como son los de las piernas, en los cabezales de los huesos largos, ahí se hacen todas las células que hacen la sangre. De entrada, bueno, pues ahí se hacen las famosas células madre. Entonces, es bien importante eso. ¿Qué pasa cuando hay inflamaciones en los huesos? Porque, por supuesto, también se llegan a inflamar los huesos y es algo que también desconocemos. Pensamos que simplemente son duros y rígidos y que no pasa nada con ellos. No, sí hay. De hecho, la osteomalacia, la osteomalacia, los huesos están blandos como si fueran de hule. Que están, no están rígidos. Ok. Entonces, también hay inflamaciones. Y, ¿qué hacer cuando las fracturas no soldan? Los problemas del disco y de disco son muy comunes hoy en día. Por falta de calcio. Las dietas para las normalidades óseas. El curso 4 se llama Trastornos y Enfermedades de Vista y Ojos. Es impresionante conocer, por ejemplo, la utilidad de la vitamina A. Ahora, ¿qué pasa con la falta de vitaminas B? ¿Por qué las cataratas y cómo se quitan? ¿Qué hay con la miopía y el glaucoma? El desprendimiento de retina y otras anormalidades de los ojos. Ok. Bueno, pues ese es el curso 4. Y el curso 5 tiene que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, me voy a brincar eso. Ok. Entonces, bueno, nuestro webinar del día de hoy se llama Nutrición para la Salud Íntima de la Mujer. Sí, dice Drey Martínez Mesa. Qué bonito apellido. El último. Hola, saludos de Tlapa de Comonfort Guerrero. Oh, qué bonito. Me gusta escuchar todas sus ponencias. Me han ayudado mucho en mi formación escolar. Dios me lo bendiga siempre. Ah, qué maravilla. Muchas gracias, Tey. Muchas gracias. Y qué gusto saber que estamos ayudando en algo. Violeta Palma me emociona. Wow. Mi querido hermano Pepe Altamirano. ¿Desde cuándo he querido? Quiero hablar con él. Voy a saludarlo personalmente, aunque sea por teléfono, hermano. No lo hemos podido hacer, pero hay que platicar, ¿eh? Necesitamos saludarnos y ver cómo andan las cosas. Él está en Ecuador. Es un gran amigo. Yo lo considero mi hermano porque es una gran persona, Pepe. Uribe Lorenza. Muchas gracias, Doc. Un saludo desde Ensenada. Wow. La bella Ensenada. Violeta Palma. Doctor, ¿qué se requiere para curar la hidropasia? Ok. Para eso es importante que consumamos mucha colina, inositol, complejo B, vitamina A más D, ya dije la C, el pantoténico, la B6, la B2 y la proteína. Jacqueline Telles. Buenas tardes, doctor. Para la osteoporosis, saludos, por favor, gracias y bendiciones. Lo voy a decir una vez y ya se va a quedar ahí. Ya después pueden pedírselo a Leo. Para eso, para la osteoporosis vamos a tomar calcio, magnesio, vitamina A más D, pantoténico, vitamina C, proteínas y vitamina E. María Elena Velasco. Buenas noches, doctor. Interesante tema. Gracias. Es un placer. Anita Velasco. Buenas noches. Mayra Castillo. Abanto. Buenas noches, doctor. ¿Qué es bueno para deshacer los quistes de los senos? Ok. Para eso hay que tomar mucho pantoténico, vitamina C, vitamina E, A más D, bioflavonoides, ácido fólico, ácido alfalipoico, colina, inositol, aceite de semilla de uva, B6, B2 y proteínas. Liz La Torre Fernanda es un amor. Gracias. Qué amable. Sí, sí. Nosotros, ¿qué podemos decir, Fer? Es parte de nuestro equipo y la queremos muchísimo. Es una bella persona, la verdad. Patricia Galleguillos. Buenas noches, doctor. Grandes bendiciones desde Chile. Pati, muchas gracias. Igual. Nancy Angulo Ochoa. Doctor, buenas noches. Saludos desde Perú. Doctor, ¿qué trata? Sería para un niño que sufre de amigdalitis. Le da fiebre. Y le recetan antibióticos y dijeron que tienen que operarlo. Gracias por la respuesta. Nancy, no dejes que operen a ese niño, por favor. Dile a Fernanda que te dé una consulta conmigo y vamos a sacar a ese niño adelante sin que lo operen, ¿ok? Asca Pérez Soso. Buenas noches a todos desde la Ciudad de México. Ok, creo que es Oscar, ¿no? Escar, no sé. Pero bienvenido. Luisa Villacorta. Buenas noches, doctor. Saludos desde Perú. Rosa Marta Lanzagorta. Buenas tardes a todos. Ahora desde Whisky Lucan. Rosa Marta Lanzagorta. Bienvenida, qué gusto. Tenía rato que no te veía por aquí. Luz Guerrero. ¿Es normal que siga la menstruación a los 54? No, no es normal. A los 50 debe dejar de funcionar esa glándula. Si gustas, puedes decirle a Fernanda que te dé una consulta conmigo. Obstetra Isabel Chávez. Buenas noches para la candidiasis. Ese es uno de los tratamientos que no puedo dar aquí porque luego doy nutrientes y la gente me los agarra y al rato ya no puedo arreglarlo. Pero, doctora, con todo el gusto del mundo, dígale a Fernanda que le dé una consulta conmigo. Yo se la doy, de verdad se la doy sin ningún problema. Yorlandi Gallegos. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de aprender. Es un placer. Qué bonito. Freddy Manuel Gil. Buenas noches, doctor. Saludos desde Perú. Bendiciones. Gracias igual. Elena Endor Romero. ¿Qué es bueno para la caída del cabello y las quebradizas, sangrado de nariz? Para las dos primeras cosas, dile a Fernanda que te mande el tratamiento del hígado. Y para la segunda, puede ser que te hagan falta mucha vitamina C o vitamina K. Toma las dos, no hay ningún problema. Oscar Pérez, obvio a las preguntas. ¿A qué perfiles profesionales va dirigido este curso? No, a ninguno en especial. Arte Alambre, Bonnie. Buenas noches, doctor. Un gusto estar aquí. Saludos desde El Salvador. El pulgarcito de América. Ok, no, no, no. Aquí nadie es chiquito. Todos son grandotes. Diana Armendariz, buenas noches. Para los míos más, ¿cuáles son las recomendaciones? Gracias. Bueno, lo vamos a ver aquí el día de hoy. Gabzam. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. ¿Las personas enfermas de riñón pueden tomar vitamina E? No solo pueden, deben tomar vitamina E. Deben tomar colina, inositol, B2, B6, magnesio y vitamina E. Jan FG, buenas tardes, desde Perú. Doctor, para la endometriosis endometrial. Hay que tomar el tratamiento del hígado, pero vamos a ver ese tema aquí. Aquí está ese tema. Lo vamos a ver. Dice, a menudo la tensión nerviosa, la irritabilidad, los trastornos emocionales y gran parte del comportamiento imprevisible de las niñas púberes les torna difícil llevarse bien consigo mismas y con todos los demás. La cantidad de hormonas que sus ovarios todavía inmaduros elaboran es tan escasa que más o menos unos 18 meses antes de la primera menstruación el calcio sanguíneo suele estar por debajo de lo normal y va hasta una pequeña carencia dietética de calcio para que este nivel descienda todavía más. Se inicia así un problema que muchas veces reaparece en forma intermitente en todas las épocas de la reproducción. Empeora con la menopausia y conduce a una anciana encorvada y de frágiles huesos que padece insoportables dolores de espalda. Estos trastornos se previenen en cualquier etapa de la vida aumentando la ingestión de calcio. Es bien importante mujeres, es bien importante eso. ¿Ok? Además, proveyéndose de adecuada cantidad de vitamina D y de los diversos principios nutritivos. que la hipófisis, las glándulas sexuales y las suprarrenales necesitan para elaborar sus hormonas. Es bien interesante, de hecho por ahí vamos a... tenemos, no sé si ya lo hayan subido todavía, no creo que está en edición todavía, pero estamos haciendo un podcast sobre todo lo que tiene que ver con el sistema endócrino. Cuando vemos ahí la labor de la hipófisis, de verdad, nos vamos de espaldas. Entonces es bien importante que tanto la hipófisis como las glándulas sexuales y las suprarrenales estén súper nutridas y eso es lo que vamos a ver. La tensión pre-mestrual y calambres menstruales. La doctora Ruth O'Key comprobó que ya desde unos 10 días antes de la menstruación, cuando los ovarios funcionan menos, el calcio sanguíneo desciende en forma constante y progresiva. O sea, es constante y cada vez es más. Este descenso del calcio produce tensión pre-mestrual, nerviosidad, dolores de cabeza, insomnio y depresión. Como la merma del calcio sanguíneo actúa como un factor tensional, se estimula la producción de cortisol y aldosterona y se retiene sal y agua en el organismo, por lo cual, a menudo, las mamas, las manos, la cara y los pies se hinchan. El peso aumenta 3 a 5 kilos. Ocurre dolor de cabeza, cunden los episodios alérgicos e infecciones. Llegando el primer día de la menstruación, el calcio desciende mucho más todavía. Produciendo calambres uterinos y a veces en otros músculos del cuerpo. Si el nivel de calcio sanguíneo desciende demasiado, sobrevienen convulsiones. Sin embargo, si se obtiene y se asimile a suficiente calcio, la tensión pre-mestrual y los calambres desaparecen. Si la dieta es buena, el nivel de calcio se mantiene normal en las dos semanas consecutivas a la menstruación, después de lo cual, conviene ingerir mayor cantidad de calcio. Como la retención del calcio aumenta si el aporte de magnesio y vitamina D es adecuado, en las muchachas adolescentes conviene dar 5,000 unidades diarias de vitamina D antes y durante la menstruación y 250 y 125 miligramos de calcio y magnesio, respectivamente, junto con cada comida durante los días anteriores a la menstruación y en el curso de ella. Las mujeres que así lo tomaron, reportaron, nunca han experimentado la menor molestia menstrual. Ahí está la solución. Es muy simple. El cuerpo funciona con nutrientes, funciona con vitaminas, funciona con minerales. Si al cuerpo le damos todos los nutrientes que él requiere, siempre va a funcionar de manera adecuada. Estoy haciendo tiempo a propósito para que puedan tomarle una fotografía a eso que están viendo ahí, para que lo tengan muy presente las mujeres y sobre todo todas aquellas que tienen mujeres jóvenes en casa. ¿Ok? La vitamina D acrecienta la absorción, retención y utilización del calcio y los requerimientos de la vitamina D y calcio son muy grandes en la adolescencia debido a las exigencias del crecimiento. Por supuesto, los huesos tienen que crecer. ¿Cómo crecen? Pues cuando tienen suficiente calcio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo se va a asimilar perfectamente bien ese calcio? Pues consumiendo vitamina D. Es muy simple. Los estrógenos incrementan la absorción intestinal de calcio. Hacen que se retenga más tiempo en el cuerpo y permiten su neutralización. En consecuencia, contribuyen a prevenir el malestar menstrual cuando hay un aporte deficiente de calcio. Entonces son bien importantes los estrógenos. Si la dieta es adecuada, estas hormonas se producen en cantidades normales y no se registran trastornos menstruales. Esto es para que busquen que siempre su cuerpo haga todos sus procesos de manera natural en lugar de estar buscando tomar. No, no, pues que me inyecten, que me den a tomar y tomo estrógenos. No hagan eso, por favor. Siempre háganle al revés. Busquen que su cuerpo produzca sus propias cosas. Ok, tenemos aquí un pequeño espacio. Dos cosas. Una para responder a sus preguntas principalmente y la otra para que vuelvan, o los que no anotaron el WhatsApp de Fernanda y el WhatsApp de Leo, por favor, lo hagan. Ok. Dice, Silicea Terra. Saludos, doctor. Un gusto escucharlos siempre. Gracias. Qué amable. Ok. Soy la... Buenas noches, doctor. Saludos a todos desde Connecticut. Wow, qué bonito. Soy la bienvenida. Qué gusto. Jan FG. Gracias, doctor, por responder. Es un placer. Mari. Ed, buenas noches. Cuando me estrojo tengo cólicos por seis días. Luego paraliza una semana otra vez, me estrojo otros seis días con cólicos. Eso no está bien, Mari. Dile a Fernanda que te dé una consulta conmigo. Vamos a arreglar eso. BR Angélica. Doctor, buenas noches. Muy interesante. Saludos desde Perú, ciudad de Iquitos. Persona con cálculos renales. ¿Pueden consumir vitamina C endovenoso? Pueden, pero no deben. ¿Sí? La vitamina C inyectada es como, casi, casi no es aprovechable. Es más aprovechable si la consumes en tabletas o cápsulas. ¿Sí? Y si quieres tratar a tu riñón, bueno, pues con gusto. ¿Sí? Dile a Fernanda que te dé una consulta. Giovanna Ruiz, buenas noches. Miguel Cruz Guevara, buenas noches. Saludos desde La Plata. Buenas noches. Cristina Yaquelín dice, ayúdame con tu número para poder ayudarte. Wow, Cristina. Muy bien. Adriana Moreno, buenas tardes. Zayden González, bendiciones desde Cuba. Gracias por siempre mantenernos informados. Zayden, es un verdadero placer. Mayre Sosa, doctor. Muy buenas noches. Gracias por brindar sus conocimientos tan importantes, interesantes. Es un placer. Estelita Longinos, buenas tardes, doctor. ¿Qué pasó, Estelita? ¿Cómo va la gatita? Patricia Galleguillos, doctor. ¿Qué clase de calcio es bueno? Existen varios. Gracias. Todos son buenos, Pati. El único que no es bueno es el que dice carbonato de calcio, porque no es un calcio natural. Entonces, ese calcio, ese tipo de calcio, los huesos no lo absorben. Y eso es lo que provoca la artritis. Marbella Jiménez, buenas noches, aquí presente. Bienvenida. Anja CH, buenas noches. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Tabasco es un edén, la verdad. Erika de Villena, hola, doctor. Buenas noches. Saludos desde Piura, Perú. Bienvenida, Erika. Don Humberto, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Alejandra Vázquez García, es decir, en adolescentes cuando les dan la menstruación con cólicos por falta de calcio y vitamina D. Así es, Alejandra. Mago ABB, hola, doctor. Gracias por lo que comparte y cómo hacemos para producir estrógenos. Eso lo vamos a ver ahorita. Karen de Benítez, doctor. La endometriosis se puede desaparecer. Sí, normalmente se presenta cuando el hígado está muy graso. Entonces, si tratamos el hígado y todos los nutrientes que vamos a ver aquí, ya me está sacando el curso por adelantado, porque lo vamos a ver ahorita aquí adelante. Danitza Villavicencio, buenas noches, doctor. ¿A qué se debe la elevación de los estrógenos? También lo vamos a ver aquí. Marigolaños, sí, yo tengo cólicos fuertes y tengo mi home incriminada, moral. Ok, aquí lo vamos a arreglar. Diana Zambrano, saludos desde Ecuador. Manta, ok, Diana, bienvenida. Lupita López, buenas tardes, doctor. Gracias por su información. Esto aplica para una niña de 12 años, para todas edades. Edilema Bardales, hola, preciosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Gracias por compartir tus conocimientos y agradecerle por el contacto que me pasó con el compañero Santiago de Ecuador. Ah, qué bonito, qué bonito. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Si no nos ayudamos y nos cuidamos entre nosotros, no estamos bien. También, Erika de Villena, ¿qué vitaminas se pueden tomar para los calambres? Para los calambres es el potasio y el magnesio. Giovanna Ruiz Gómez, doctor, buenas noches. Yo soy de Perú, gracias por darnos su valiosa información. Es un placer, es un verdadero placer. Esther Cajamarca, buenas noches, estimado doctor. Una consulta, sufro de barrio politístico por más de 20 años. Y como no funciona la terapia hormonal, sugieren histeroptomía. ¿Es funcional o no? No, Esther. Mira, dile a Fernanda que te dé una consulta conmigo, ¿ok? Y lo arreglamos. Mari Bolaños Palacios, el calcio se toma, se puede tomar y si hay quistes por calcificación en los senos. No afecta el tomarlo, no. El calcio que es natural no hace daño, ni afecta en ese tipo de sentidos. Pero Mari, pide tu consulta con Fer. Y arreglamos todo eso. Xochitla Luna, hola. Karen de Benítez, gracias doctor. Me diagnosticaron endometriosis hace dos años. Gracias. Ok, puedes pedirle tu consulta a Fer, pero vamos a hablar de eso ahorita. Nelly Quijandria, ¿es cierto que el calcio de farmacia es sintético? Si dice carbonato de calcio, sí. Si no dice que es carbonato de calcio, no. Diana, Karen de Benítez, que Dios lo siga gustando y dando sabiduría siempre. Muchas gracias, qué amable. Dayanara Alarco, buenas noches para la candidiasis recurrente, gracias, desde Perú. Dayanara, dile a Fernanda que te dé una consulta, vamos a quitarte de eso. Giovanna Verónica. Miren, les voy a decir por qué digo eso. Hay un aceite que es específico para atacar a la cándida. Y entonces yo lo menciono. Si yo menciono ese aceite, al rato todas empiezan. Hay mujeres que dicen, tengo cándida y no la tienen, por decir algo. Pero de todos modos se ponen a tomar ese aceite. Ahora, si lo toman y no hacemos, no llevamos todo el protocolo completo, entonces la cándida se burla de nosotros y dice, ya me mandaron otro alimento. Y ese aceite con el que podríamos acabarla, resulta que ahora ya lo agarró de alimento y ya no podemos atacarla. Entonces, por esa razón, nunca digo cuáles son los nutrientes que se requieren para atacar a la cándida. ¿Ok? Giovanna Verónica. Doctor, ¿es bueno tomar reemplazo hormonal en la menopausia? No, Giovanna. Hay que trabajar para, hay que nutrir para que estén bien las glándulas suprarrenales y se estenga bien todo el aparato reproductor. Lo vamos a ver aquí hoy. Marisabel Vera. Buenas noches, doctor. ¿Por qué los quistes y cómo curarse? Muchas gracias. Eso está aquí en este curso, está muy completo. Ok. Erika de Villena. Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga grandemente. Gracias. Igualmente, Smart Ávila. ¿Es normal tener anemia y artritis en el proceso de la menopausia? No, no es normal. Hay que arreglar las dos cosas. Las dos cosas se pueden arreglar. Puedes decirle a Leo que te mande el paquete de cada una de esas dos cosas y lo arreglas. O pide una consulta con Fernanda conmigo. Yuli Velasco. Buenas noches, doctor. Saludos desde Arequipa, Perú. Quería consultar que mi hija cada que se suena la nariz le empieza a sangrar y usualmente tiene dolores de cabeza. Consigue vitamina acá en la farmacia y dásela una todos los días hasta que se acabe la cajita o el frasco. Señora Mari, ¿cómo está? Qué gusto. Angélica Gutiérrez Benavides. Buenas noches, bendiciones. Igual. Ok. Lina Paola Miranda Gómez dice, doctor, excelente información. Gracias por compartir sus conocimientos. Es un placer, Lina. Gracias por acompañarnos. Bien. Entonces, aquí vamos. Dice, otros problemas menstruales. El cese de flujo menstrual o las menstruaciones irregulares o escasas son signos de malnutrición general. Estos problemas se acompañan de una pronunciada merma en la elaboración de hormonas sexuales y muchas veces de involución de las mamas y los ovarios. O sea, hay mala nutrición, entonces hay problemas. A veces se obtienen notables mejorías con solo un principio nutritivo. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, que es la vitamina B9, causa menstruaciones irregulares o escasas y hasta nulas. Pero la menstruación normal se restablece apenas se aporta la vitamina faltante. Así, 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 rápido. ¡Braau! Ahí lo tiene. Y de hecho, esas dos vitaminas deben siempre estar juntas para que funcionen adecuadamente. A veces basta el agregado de vitamina E para corregir el ritmo menstrual y obtener el desarrollo mamario sin un correspondiente incremento de peso corporal. Si se prepara una dieta totalmente adecuada, en particular en los principios nutritivos que favorecen a la hipófisis y a las glándulas sexuales, la menstruación suele normalizarse en pocas semanas. A menudo se corrigió un flujo menstrual que sigue siendo copioso después de tres o cuatro días, dando mil unidades diarias de vitamina E. De verdad, pidan en su catálogo y vean las maravillas que hace la vitamina E. De verdad, les va a encantar. Bueno, sí quiero aclarar, sí quiero aclarar un punto. Estoy mandando a mucha gente a que pida su consulta. Yo no estudié para hacer dinero. Yo estudié para ayudar a la gente. Ese es mi trabajo. Entonces, sí vivo de las vitaminas, no lo voy a negar. Por supuesto que vivo de las vitaminas. Pero toda esta gente que no está aquí con nosotros en nuestro país, que está afuera, tiene que recibir ayuda. Y yo tengo cerros de hojas en donde he consultado a gente porque me gusta hacerlo, lo disfruto y porque me interesa ayudarlos. Entonces, yo nunca, a ninguno de los que están aquí ahorita, yo nunca les voy a cobrar un peso por una consulta. ¿Sí? Y hay quienes pueden comprar sus nutrientes con nosotros, es de lo que yo vivo. Hay quienes no pueden hacerlo, eso no me quita a mí nada, ni a nosotros. La empresa es feliz con lo que estamos haciendo, le gusta y trabajamos y lo hacemos con todo el amor del mundo. Entonces, no duden, es que, ¿cómo voy a pagar después las consultas y van a ser muy caras? No, no tiene un peso, no tiene un costo, no tiene nada de costo para ustedes. ¿Ok? Todos son bienvenidos, estén en donde estén, de verdad, créanme, yo los atiendo. ¿Ok? La menstruación excesiva puede indicar insuficiencia tiroidea, en cuyo caso hay que acrecentar el aporte proteico, en particular de vitamina E, y quizás haya que administrar no menos de 5 miligramos diarios de yodo. Aquí está lo que tanto me estaban diciendo. La endometriosis, esta anormalidad, se caracteriza por la presencia fuera del útero de una red de vasos sanguíneos similar a la que reviste la pared uterina. Esto obedece a una lesión hepática que impide la inactivación de las hormonas sexuales, en cuyo caso está indicada la mejor dieta posible. Aquí es cuando entra el tratamiento del hígado. Eso pueden ahorita agarrar y decirle a Fernanda, ok, quiero el tratamiento del hígado y ella se los manda ahorita, ¿ok? Flujo, inflamación y prurito vaginal. Una de las causas más comunas de flujo vaginal, por lo general, acompañado de inflamación, prurito y quizás dolor durante las relaciones sexuales, es una infección parasitaria de la vagina que se conoce como tricomoniasis. Esta infestación ocurre si la dieta es deficiente en proteínas, vitamina A o cualquiera de las vitaminas del grupo B. Una erupción o dermatitis de la vagina acompañada de tumefacción, prurito y hasta sangrado, desapareció administrando vitaminas B2, B6 o ambas. Las mujeres que no comen carne y que por lo tanto presentan deficiencia de vitamina B12 adquieren una menstruación irregular con un flujo vaginal fétido que se corrige con dosis adecuadas de vitamina B12. En las infecciones de este tipo, no solo se debe procurar atención médica y no solo se deben dar grandes dosis de vitamina A, sino también mucha proteína y vitaminas B6, C, E y ácido pantoténico, que es la vitamina B5. 3. Trastornos de la menopausia Cuando finaliza el periodo reproductivo, los ovarios van dejando de funcionar. Además, las glándulas suprarrenales normales elaboran muchas hormonas sexuales que sustituyen a las de origen ovárico cuando cesa la menstruación. A menudo, los problemas de la menopausia son mucho más intensos que en la pubertad debido principalmente a que la dieta ha sido deficiente en muchos principios nutritivos, proteínas, calcio, magnesio, vitaminas D, E y ácido pantoténico, años antes de su comienzo. O sea, bien, desde muchos años antes no hubo nada de esto y entonces por eso ahora están los problemas. Por ejemplo, la gente que vive la mayor parte de su vida bajo techo puede no tener nada de vitamina D en la sangre. Durante la menopausia, la necesidad de vitamina E se eleva 10 a 50 veces con respecto a los requerimientos anteriores. Para que tengan una idea, el cuerpo normal, en situaciones normales, requiere de 800 unidades. Entonces, vean, se eleva 10 a 50 veces. Las tufaradas, olor fuerte, repentino, de calor y los sudores nocturnos muchas veces desaparecen administrando diariamente 500 a 1,500 unidades de vitamina E, pero reaparecen seguidas y se suspende la vitamina. Esto porque luego dicen, ah, pues ya me tomé un frasco o una caja de vitamina E. Creo que ya con eso es suficiente. No, si estamos hablando de que es años, lo que no se ha nutrido, no se ha surtido esa vitamina, bueno, pues no puede ser que se solucione con un frasquito. Hay que tomarla por lo menos unos dos o tres meses. Un médico que dijo haber aliviado las tufaradas de calor en sus pacientes con 75 miligramos diarios de vitamina E señaló que los estrógenos administrados a cualquier mujer que haya tenido cáncer pueden activar a células latentes y llevarlas a las fases malignas. Hay que evitar el aceite mineral en todas sus formas, en especial durante la menopausia. En cambio, convienen mal las cremas a base de aceite de aguacate, médula ósea u otras grasas vegetales o animales. Ok, tenemos nuevamente un espacio para sus preguntas. Vamos a ver. Gonzo Leo, hola, ya le puse el video a mi esposa, ya la tengo cansada con lo de la nutrición ortomolecular. Dice que aquí lo estamos viendo juntos, saludos a su equipo que hace llegar su valiosa información, saludos. Gonzo, muchas gracias, qué amable, un saludo y un abrazo a los dos. Saludos desde Boston, wow, qué amable. Muchas gracias, amigo. Manche Gaspar dice, doctor, ¿por qué no bajo de peso? Estoy tomando tratamiento antroceptivo de inyecciones que duran dos meses las dosis. Manche, es muy fácil, pero dile a Fernanda que te dé una consulta conmigo y te vamos a poner a trabajar para que bajes de peso como gustes. Mari dice, un gusto verlo y escucharlo. Gracias, señora Mari, igualmente, Mari Sosa. Doctor, ¿cuál es la deficiencia, la diferencia entre calcio y carbonato de calcio? Este es carbonato para que lo, lo voy a decir así de forma coloquial, es tierra para consumo humano. Bueno, entonces eso no sirve. Shirley Tumbaco, buenas noches, doctor, tengo 46 años, dejé de, 49, dejé de menstruar, volté el 9 y un año y la volvió a menstruar. Tengo cólico fuerte y dolor en senos, ¿es normal? No, Shirley, pero dile a Fernanda que te dé una consulta conmigo. Verónica Juárez, ¿cómo se toma la vitamina E? En situaciones normales, 800 unidades después de cada alimento. Elida Noemí dice, doctor, una consulta, me gustaría saber si es aconsejable tomar complementos vitamínicos encomprimidos en un paciente joven con síndrome nefrótico. Y diabetes tipo 1, ¿o sería mejor consumir los alimentos naturales? Mira, lo ideal ahorita es que, bueno, el dato es que las deficiencias son muy altas, por eso se presentó la enfermedad. Entonces, obviamente hay que utilizar los nutrientes, ¿sí? Para restablecer eso, digamos que pagar la cuenta que se tiene pendiente de nutrientes y entonces ya después ver que coma de manera natural. Ericka López, yo fui a consulta con mi madre y no me cobró la consulta de ambas de cuatro horas. Ericka, qué bonita, ¿no? Es un placer. Cintia Anjar, Kim, por favor, el tratamiento para endometriosis. Lo acabamos de ver, lo del hígado. Pidirle a Fernández, puedes decirle a Leo que también le mande el paquete del hígado. May, Yericka, ¿para cuándo te cauterizaron el cuello uterino por un tumor? ¿Qué debo tomar? ¡Wow! Los mismos nutrientes, ya hay problemas ahí, pero bueno, si mandamos todos estos nutrientes, hay un restablecimiento muy favorable. Cristina Yaquelin dice, excelente, doctor, preciosa información, qué amable, Cristina. D.R. Angélica dice, doctor, al exponer nos dice que la vitamina E hace más que se incrementen las células malignas del cáncer. No, yo no dije eso, no, yo no dije eso. Claudia Campos, buenas tardes. Anita Velasco, doctor, ¿de qué denominación se debe tomar la vitamina E de 400 o de 1.000? Gracias. Pues ambas, lo más que sí tiene que decir UI, Unidades Internacionales. Entonces, si es de 1.000, bueno, pues tomas una en la mañana, una en la tarde y otra en la noche. El dilema verdadero, doctor, para una persona que ya le han sacado el útero, ¿cuál sería el tratamiento? El mismo, porque estamos aquí tratando de cosas de las mujeres y ok, bueno, ya no está el útero, pero pues de todos modos sí sigue teniendo funciones, porque si no después le van a querer administrar hormonas y hay problemas. Ana García de León, saludos desde Tlaquepaque. Dios les bendiga por siempre a todo el equipo, en especial a usted, por compartir sus conocimientos, bendiciones. Ania, muchas gracias. Beli Salgado, calurosa tarde, licenciado Otoño y hermoso equipo de Hortomolecular desde Querétaro. Gracias por sus variosas aportaciones. Beli, es un placer. Belina, achelol, la vitamina D, cole, calciferol, ¿cuántas gotas tomar? Son unidades, son 10 mil unidades, las que se deben tomar de vitamina D. Ok. Danitza Villavicencio, doctor, ¿cuál es el tratamiento para eliminar las tricomonas, por favor? Eso, dile a Fernanda que te dé una consulta conmigo para que lo arreglemos. Laura, Martí Corena, doctor, muchas gracias por compartir con valiosa información. Dios le bendiga, gracias. Giovanna Verónica Ramos, doctor, mi mamá tiene artrosis y osteoporosis. ¿Qué le recomiendo tomar? Tiene 65 años y sobrepeso. Ahí, Giovanna, tenemos que ver que tu mami tenga el tratamiento del hígado. Tenemos que ver que esté lavado, desintoxicado ese hígado para que pueda trabajar las grasas que están ahí y demás. Y el tratamiento de los huesos. María López Gaviria, ¿la vitamina E es reponer células? No. Principalmente es la vitamina E, una de las principales funciones que tiene es oxigenar nuestra sangre. Selly Barreto, dice, doctor, buenas noches, hola, de Perú. Ok, muchas gracias, bienvenida Selly. Gonzo León, ya lo vimos. Ok. Nancy Lesma, disculpe, oriénteme. La vitamina C se puede tomar junto con las demás vitaminas. Deben ir todas juntas, trabajan mejor. Si van todas juntas, trabajan mejor. No hay de, ay, pues es que la vitamina C, la E, no. Todas juntas trabajan mejor y es una maravilla lo que hacen. Son 40 los principios nutritivos que el cuerpo requiere. Esos 40 principios nutritivos cuando trabajan todos juntos en armonía, si, empiezan a formar diferentes sistemas bioquímicos y forman, esas 40 sustancias forman 50 mil sistemas bioquímicos diferentes. Es una maravilla eso. Ok, várices. Si bien los hombres también la sufren, las várices son mucho más comunes entre las mujeres. En la formación de várices, la falta de cualquier principio nutritivo permitiría que la sangre coagule con excesiva rapidez. Los coágulos sanguíneos que bloquean a la circulación surgen por una dieta carente en vitamina E. Si se administra la vitamina E, dejan de formarse, las venas se dilatan y en torno de los coágulos se forman con rapidez vasos colaterales y no tardan en disolverse. Del mismo modo, al dar vitamina E a las personas, parece que se evitó la formación de coágulos y también las embolias, pero los coágulos vuelven a formarse si se suspende la vitamina. Se dice que las vitaminas C, E y varias del grupo B contribuyen a disolver los coágulos. Entre los pueblos que solo consumen alimentos no refinados, como los ulúes del África, las várices y las hemorroides, otra forma de várices, prácticamente no existen. Para corregir esta situación, se recomienda una dieta milenaria, consistente en frutas, verduras, carnes, huevos, quesos, leches, agrias, nueces, libres de todo alimento refinado. Pan, galletas, sopas de pasta, cereales, dulces, refrescos, chocolates, pastelillos. Otro motivo de várices es el hígado encurgitado, agrandado o graso, que retarda el retorno de la sangre al corazón. En este caso, hay que proporcionar una dieta para corregir la lesión hepática. Si las várices se operan y no se toman medidas preventivas, suelen reaparecer a breve plazo. Entonces, antes de que pensaran en operar las várices, por favor, piensen en lavar, desintoxicar y nutrir a su hígado. No cabe duda de que las várices se previenen con una dieta adecuada y que prevenirlas es mucho más fácil que curarlas. Si las várices se operan y no se toman medidas preventivas, suelen reaparecer a breve plazo. Ok, entonces, como ven, mantener un sistema reproductivo saludable mediante lecciones alimenticias más saludables, pues, en verdad no es tan difícil como parece. Ok. Nosotros siempre decimos que nadie conoce a su cuerpo mejor que uno mismo. Cuando uno vea que algo no está funcionando adecuadamente con su cuerpo, en lugar de pensar, ay, pues es que me duele el estómago, voy a tomar esto, ay, es que me duele la cabeza, no, voy a tomar esto. En lugar de pensar en eso, ¿sí? Pregúntense, ok, a ver, ¿qué sustancia me está faltando? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? Eso es lo que estudiamos aquí en nutrición ortomolecular, el idioma del cuerpo, ¿sí? Las hinchazones, los dolores, las molestias, es la forma que tiene el cuerpo de decirnos, nada más, así como los que hablamos español nos da por estudiar inglés, nos da por estudiar francés, así como nos interesa, pues, podernos comunicar con todos los que hablan inglés y con todos los que hablan francés, y algunos otros idiomas, bueno, también hay que estudiar el idioma que tiene el cuerpo para podernos entender con él y ayudarle a solucionar sus problemas. En ortomolecular tenemos soluciones sencillas y efectivas, todo es cuestión de decidirse, comenzar ya, ahí está todo, ya no hay, ya no hay pretextos para estar mal, ¿sí? Porque, bueno, pues, ahora ya saben cómo cuidarse, ¿sí? Y nosotros aquí vamos a estar, mientras nos permitan, aquí vamos a estar los miércoles y los viernes, cada 15 días vamos a estar también, como este 18 de mayo. Gracias. 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 muchas gracias. Dasperedia? ¿Qué me ayuda para los cólicos? Lo vimos aquí. El calcio, el magnesio, la vitamina D. Alejandra Vázquez García. En síntesis, mantener una nutrición adecuada ayuda a nuestra salud teniendo muy en cuenta la salud hepática, renal, etcétera. Gracias, licenciado. Muy provechoso de su clase de hoy. Bendiciones. ¡Wow! Alejandra, qué amable. Es verdad. Qué maravilla, qué maravilla Me da gusto, me da gusto De verdad, déjame felicitarte Te mando un fuerte abrazo y un beso De verdad me da gusto Porque ese es el punto Ese es el verdadero punto Luisa Villacorta Muchísimas gracias doctor Por todos los consumimientos Y sus consejos nutricionales Es un placer Luisa Isabel Ortiz Doctor, muchas gracias por toda su sabiduría Y la excelente explicación Dios me lo bendiga Muchas gracias igualmente Liz Barbosa Buenas tardes, disculpe ¿Cómo se puede tratar La inflamación del útero Y las tricomonas? Con los nutrientes Que vimos ahorita aquí Con todos ellos Con eso lo puedes arreglar Beatriz Canchari Hola doctor, ¿por qué durante la menstruación Tiene dolor lumbar Y coágulos de sangre? Gracias Esto es porque Se desprenden muchas cosas De manera muy rápida Y entonces Por eso es importante Por ejemplo Lo que nos explicó De la vitamina E ¿Si? Y lo demás Pues el calcio El magnesio Todo lo que Dios Es más si quieren Se los repito Es calcio El magnesio Vitamina D Vitamina B12 El fólico Que es la B9 Vitamina E Las proteínas La vitamina A El complejo B La B2 La B6 El pantoténico Y la C Nancy Lesma Disculpe ¿Y qué puede tomar un varón Que tiene poca Movilidad de espermas? Además de todos Estos nutrientes Que acabamos de ver Ahorita Es increíble Y qué buena pregunta Hiciste Además de eso La arginina Víctor Valderrama Saludos desde Culhuacán Y Tapalapa Centro Cerro de la Estrella Ahí van a estar Dentro de poco Van a estar Ya están de fiesta Ahí mis amigos Erika Elisa Doctor Buenas noches La vitamina En inyección Si son recomendables No No son recomendables Nosotros no las recomendamos Recomendamos Sabemos que Es menos aprovechable De esa manera Si los consumimos A través De la digestión Es mejor Se aprovechan mejor Es que Che Paola Buenas noches Doctor Para los varices Bueno Gracias a los de Perú Lo mencionamos Hace rato Si La vitamina C La vitamina E Y las proteínas Angeliquita Bendiciones Doctor Muy provechosa La clase Y sus enseñanzas Me da mucho gusto Que bueno Liz Barbosa Gracias Eh María Ledesma Tratamiento Para quistes De naoba En la nariz Ok El ácido fólico El pantoténico El complejo B La vitamina C Eh El ácido alfalipoico La Q10 B1 B1 B2 B6 B9 Proteínas Xochitlaluna Doctor Que hacer Si una niña De 13 años Tiene abundante Sagrado Y días prolongados Hay que darle Los nutrientes Que viste Pero además Hay que incrementar Mucho La vitamina E Hay que darle Calcio y magnesio Mañana Tarde y noche Senaida Aularte Magnífico El tema de hoy Infinitas bendiciones A usted Y su equipo Porto Molecular Gracias Senaida Que amable Muy bien Pues Por mi parte Es todo Lo único Que me queda Es agradecerles Y Este Pues Invitarlos A que nos veamos El próximo Miércoles Y el próximo Viernes Y inscríbanse A su módulo Todavía hay espacio Para que El día 18 Nos las pasemos Estudiando Todo el día Y nos llenemos De información Ok Por último Yo tengo aquí Un proverbio Ayuveda Que dice Que cuando la alimentación Es mala La medicina No funciona Que cuando la alimentación Es buena La medicina Pues no es necesaria Entonces Hay que comer Sano Para estar Sanos Cuídense Mucho Un abrazo Hasta donde estén Gracias por su tiempo Gracias por acompañarnos Muchas gracias Muchas gracias por todos Sus comentarios Y bueno Nos estamos viendo aquí El próximo Viercoles Buen fin de semana Que estén muy bien Por favor Cuiden mucho A sus niños Y a sus adultos mayores Ambos Son una verdadera bendición Los niños Son los futuros gobernantes De este planeta Entonces hay que tenerlos Bien Muchas gracias Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video